Chicos de Taburete, ¿cómo estáis? Creo que con mucha prisa, ¿no? Pero, aparte de eso... Estamos con prisa, que nos vamos a Mallorca, el penúltimo concierto de la gira primavera que estamos haciendo. Antes el sábado en la Riviera. Sí, y vamos a ir un poco prisa, pero vamos a contestar todo. Vamos a cumplir un poco, ¿no? Vamos allá. Bueno, ¿cómo lleváis este fenómeno de colgar el sold out, fans, cómo se acostumbra uno a esto? Poco a poco. Poco a poco, pero la verdad es que es un sueño. Hace un año nos dicen que vamos a llenar la Riviera y esperar y sacar un segundo día consecutivo y no nos lo hubiésemos creído. Y la verdad es que ahora te acostumbras y lo disfrutas. O sea, no es que te acostumbres, es que estamos como en un limbo a gilipollados todo el rato. Sí, todo pasa, estás como fuera de eso, ni te das cuenta. Vas viendo cómo van subiendo las entradas y hasta que no llega el momento y lo ves, o sea, no sé, como que... Yo creo que realmente nos cuesta incluso valorar lo que es, ¿no? Que un grupo que llevamos un año y medio, más o menos, poder hacer dos días en la Riviera, yo creo que ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que es. O sea, que agradecer a todo el público porque es brutal. Aquí estáis dos de vosotros, pero en la foto promocional de uns a cinco, por ejemplo, para quien no os conozca del todo, explicaros un poco cómo va la formación en cuanto a los miembros. Pues yo compongo las canciones y canto. Guille. Sí, Willy. Bueno, Willy o Guille o qué así. Yo, Anchón, toco el bajo y hago los coros y tal. Luego está Manolo, batería, también que hace coros. Y seguro luego en La Paz, eso hay que resaltarlo. O sea, que va compaginando así como puede las dos vertientes. Luego está Andoni, guitarra acústica, ese fue el último que entró, que entró en enero, sustituyendo a Joaquín, que empezó un grupo con él. Y luego Willy y guitarras, Willy y el Coyote de Arges. Sí, un guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo, batería y voz. Y en el escenario vemos a todos, ¿no? Y uno de los mejores trompetistas que hay en España a día de hoy, también en La Riviera, el concierto el viernes, estará con nosotros. ¿Y vosotros, todo vuestro tiempo, minutos y energías están dedicadas a la música o también tenéis un plan B, por si acaso? Sigo estudiando arquitectura, pero vamos, o sea, le he hecho horas, pero mi principal plan y lo que yo quiero que salga es esto. Con lo otro, pues está bien, pero yo quiero que salga esto, o sea, lo ha. Yo estudié Administración de Empresas en su día, la acabé y está ahí, para si algún día se necesita para algo. Y, pero yo, mi trabajo y mi vida ahora mismo, si esto se logra dudas, compagino con cuando puedo, me voy semanas de monitor de tiempo libre de niños y tal, en Gredos y en Toledo. Pero, pero bueno, ahora realmente... Creo que se saben los niños las canciones, ¿no? He leído por ahí. Y como enfermo, o sea, pero lo que pasa es que les canto muchas y solo se quedan con la de motel y quieren motel, 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 motel y acabo que vais a conseguir que le coja asco a esta canción. Pero, pero sí, 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 la verdad es que eso, la verdad es que es una realidad. A los niños pequeños les gustan nuestras canciones, a la gente de nuestra edad parece que también y a la gente de edad, a lo mejor de nuestros padres, también les gusta. Entonces, pues bueno, no sé, la verdad es que estamos súper contentos con la acogida que está teniendo todo. Me contabas que has estudiado administración de empresas, ¿te sirve un poco también para aplicarlo a la industria musical o al negocio vuestro? Sí, estamos montando ahora nuestra propia discográfica para poder llevarlo todo a través, o sea, llevarlo nosotros mismos, Voltereta Records y claro... ir luego y coger otros grupos y pues incluso ser su discográfica, o sea, y con un contrato mejor, que les ayude más y que les, pues que marco más facilidades que lo que ofrecen las demás. ¿Qué grupos os gustan? Me habláis de oye, un día de mañana fui a charar a alguien, ¿quiénes son vuestras referencias aquí en España o de quién sois fans? ¿De quién soy fan? La verdad es que lo que es fan, 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 realmente yo creo que solo lo soy de Extremo Duro y ya, yo creo que ya. Pero vamos, luego tengo muchos ídolos como tal, o sea, no ídolos, pero Bumburi, Leiva, Kike González, gente más... No sé, pero es que realmente de todo, esto me encanta, Melendi, los primeros discos pues son muy buenos, eh... Eso así de música en español y luego de música de fuera, es que no sé, es que hay tanta, 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 tanta y tantos estilos, todo que yo por lo... O sea, somos muy abiertos y escuchamos absolutamente de todo, entonces, pues no sé. ¿Algo que nos sorprendiera? Algo que os sorprenda. Extremo Duro no está mal, ¿eh? Como sorpresa. ¿Ah, sí? ¿Es sorpresa? Pues no sé, a ver, algo así que sorprenda, eh... Los bravos, estamos piendo la que nos sorprenda. No, no, pues mira, algo que os puede sorprender mucho, pues no sé, a lo mejor con grupos que sean muy radicales, los chicos del maíz, pues así... No los conozco yo mucho, pero nos quedamos con ellos. ¿Escape? Sí. Es escape, dos o tres conciertos, la de Dios, a mí es que, no sé, me gusta desde la música clásica, desde Pavarotti, que es el primer concierto que yo fui en mi vida, en Gijón, con tres años. ¿Te acuerdas de ello? Me acuerdo y me lo han recordado a mis padres, yo es que era un loco de la música clásica, me apasionaba y mis padres pensaban que era un niño prodigio. Luego vieron que no creía. Luego no... Fácil. Fuiste creciendo y la cosa, ¿no? Sí. Y luego he pasado por el rap, por el rock español más clave, más reincidentes, barricada, extremo, todo eso, marea. Luego he tenido fase más inglés, más de folk, más de todo, pero al final pasas por todo y se ve un poco reflejado en los discos la cantidad de influencias que tenemos. Me hablabas de tus padres, de que pensaban que eras niño prodigio. ¿Te preguntan mucho por tu padre, Guillermo, o no? Hombre, claro, es normal, ¿no? Es una persona súper mediática en España y es normal que pregunten, sí, sí. Sí, sí. O sea, las preguntas... Ahora es la primera vez en esta tanda que estamos haciendo entrevistas musicales, ¿no? Porque la noticia realmente, fuese o no hijo de Luis Bárcenas, la noticia de que un grupo que lleva un año ha llenado la Riviera una vez y va camino a llenar la segunda, ya es noticia. Sí, pero evidentemente, hombre, el hecho de que mi padre sea Luis Bárcenas es que hace que tenga más jugo la noticia, más morbo, ¿no? O sea, que entiendes, ¿no? Que también tienes un lado bueno para vender un producto. ¿Lo habéis utilizado en cierta forma así como arma de promo? Sí, no como arma. Realmente nosotros siempre hemos querido hablar de música, pero sabíamos que iba a hablar que lo otro. Entonces dijimos, bueno, pues vamos, hablamos de lo otro, lo que haya que hablar, sin meternos en jardines que no sean nuestros. Pero, hombre, si me preguntan cómo he vivido la situación, cómo esto, cómo lo otro, pues, es verdad, al final mi música y el grupo y todo esto se da por unas circunstancias y se da por un todo. Y si hablo de taburete, tengo que hablar también de lo que tengo detrás y de mi vida, claro. O sea, que composiciones que ya hemos escuchado han influenciado un poco, vienen de la situación dramática familiar. Sí, claro, cuando la situación es peor, es más triste, compones mucho más. Yo, por lo menos, eso es lo que me pasaba, ¿no? Me encerraba y empezaba a componer canciones y salían como churros. Y ahora que estoy contento, pues, compongo menos, por ejemplo. ¿Y es fan tu padre de la música de taburete? ¿La escucha? Sí, 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 la escucha mucho, pero muy fan. De hecho, excesivo. O sea, es de estos que a cada persona le da el regalo al disco y tal, y escúchalo, y escucha, y tal. Y mi madre igual, muy fans. ¿Va a tu madre al concierto a veros? ¿Es un poco groupie? Pues mi madre probablemente sí que vaya, sí, sí, sí que vaya por allí. Pero ahí, groupie, pues irá con amigas ahí a hacer el tonto, supongo. ¿Y qué es lo más luego que os ha pasado con una fan hasta ahora? ¿Qué es lo que os regalan o, no sé, tiran al escenario prendas? Vinieron con carteles hechos con cosas y no lo sé, nos prescriben mucho para que hagamos felicitaciones, para cumpleaños, para tal, por Instagram. Oye, por favor, mi amiga, no sé qué tal, mandarle un vídeo y no sé qué, pues, no sé, tampoco hacen nada raro, son niñas normales y buenas, o sea, no, tal. Vamos de fiesta con ellas y lo pasamos bien, pues como todo. ¿Se liga más siendo músico? Sí, se liga más. Eso es impepinable. Es así, ¿no? Digan lo que digan, sí. Digan lo que digan, los demás, pues sí. Y se pagan menos copas quizá también, ¿no? Se pagan menos copas, sí. Bueno, no, realmente donde vas, realmente depende de donde vayas, pero sí se podría decir, a lo mejor que te pueden invitar en algunos sitios más, en un poco tal, pero vamos, eso no sé. Es que eso hay más de beber en casa. Sí, luego ya la última afuera. Sí, en casa o por alguna cosa, pero no sé, las grandes discotecas y eso, pues sí, está un poco cansado. Y chicos, nos vamos a ir despidiendo, que sé que os tenéis que ir contando cuáles son vuestros próximos planes para el verano y los meses que entran. Sí, el single, el segundo disco ahora, que ya lo tenemos casi terminado el disco entero. En julio lo sacamos, en septiembre sacamos el disco nuevo. Doctor Charas se llama. Sí. Pues bueno, es un poco, yo creo que al que le ha gustado el primer disco le va a encantar el segundo, seguro. O sea que, no sé, es un disco ya más compacto, más serio, yo creo, por así decir, las canciones. Vamos, cómo está quedando, estamos felices. Y luego en agosto vamos a hacer una gira un poco por Galicia, Santander, Javea, la Costa del Sur, Marbella, Puerto, Tarifa, no sé. Unos concertos ahí que tenemos que cerrar las fiestas de Sombo, igual tocamos y... Una gira veraniaga. Sí, y nada, y preparar la gira de otoño fuerte con el segundo disco, prepararlo duro. ¿Y el urologo cómo lo va a hacer para compaginar tanto bolo? Pues esperemos que pueda seguir, o sea, nosotros nuestros sueños que siga y tal, pero no sé si se podrá compaginar. Manolín siempre sabe que queremos que esté ahí. Evidentemente una persona que lleva tantos años estudiando va a ser médico, que ha hecho el MIR, que está el tercer año de residencia, va a llegar a un punto que será difícil. Pero vamos, ojalá sea dentro de mucho y Manolo esté con nosotros mucho tiempo. Que así sea, chicos. Corred, corred, iros a Mallorca. Gracias. Gracias. Gracias.